Pues welcome welcome, bienvenidos a otra guía más de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom en la cual vamos a estar consiguiendo los cascos de las bestias divinas y esto es debido a un comentario que me dijisteis que esos cascos reducen el cooldown de las habilidades de los sabios por tanto me interesa, me interesa y bastante vamos a empezar con la de Bamedo, puede ser, el pollo, vaya estamos en la región de Ebra, vale si el juego lo empezáis aquí, pues sería arriba a la izquierda nos hemos venido concretamente a esta montañita os dejo el mapa ahí y cuando lleguéis aquí vais a ver este tremendo petróleo así que habrá que quitarle un poquito la nieve, el hielo ¿cómo se hace eso? pues o bien con flechas y juju de estos por ejemplo y con mucha paciencia o también podéis optar por la opción de 300dq que sería pillar un igniocefalo de estos que tengo 20 y no se cuantos 24 y fusionarlo con el escudo por ejemplo ¿no? y ahora hacer así vale esto sería lo inteligente y una vez quitada la piedra del medio pues ya podéis pasar a la cueva ¿qué hay en la cueva? pues obviamente la primera parte, bueno el primer casco a ver, ¿qué hay por aquí? bombitas, me sirven esto lo podría quemar también, por furofán esto no se puede quemar, vale pues lo dejamos ahí, aquí habrá que tirar una bomba por eso nos ponen tres ahí en la entrada ¿no? a ver, chequeate esta, ¿dónde están las bombas? estará con los frutos bueno, los ítems más usados ¿no? las bombas y luego las semillas luminosas estas vale, vamos para abajo o al yolo y aquí lo que hay que hacer, como veis hay un ventilador en el medio una corriente de aire hay que romper con flechas bomba pues estas piedras y estas piedras van a ir algunas no todas, soltando agua para que se llene la sala una vez se llene la sala se va a abrir la puerta vale así que vamos con paciencia nos subimos otra vez a la corriente de aire buscando casualmente dos de tres no seré yo un crack esto es ensayo y error y llevamos cien por ciento de win rate vale, hemos entrado por ahí seguramente no no sé qué habrá en las otras madre mía soy un Jesucristo no sé qué habrá en las otras piedras seguro que cofres o cosas así pero bueno yo me conformo por ahora con lo importante de la guía que sería el casco es que nos falta un Cristo de juego si nos ponemos a pensar todavía no hemos ido a donde estaban las estatuas donde Zelda iba a rezar por ejemplo no hemos farmeado dragones y llevamos qué sé yo 50 horas vale pues aquí estaría el casco divino de Medo se estrecha un vínculo con dicha tribu pero no pone nada del cooldown qué pasa se vuelve el pollo más fuerte y ya está espero que guansotea al Ganon vale vamos a por la siguiente parte ¿no? y nos dejamos de leches vale siguiente ubicación estamos en la región de la montaña de la muerte cordillera de Eldin Reams como veis aquí en el mapa hay dos salamandras que se miran una a otra y no tengo el santuario de esta zona tristemente pero ya lo he visto vale está allí así que luego lo tocaré para hacerlo en directo y en este lago de la salamandra el que está más al norte vale pues aquí está mirando justo a esta entrada que obviamente con flor bomba la vamos a reventar aunque usaría el gorón debería usar el gorón más y no tanto las flores estas vale nuevo lugar madriguedra de los lagartos aquí tiene que haber lagartos ¿no? si no menudo clickbait rompo esto porque puedo un poquito de alita ámbar que necesito como 50.000 por cierto el el fantasma está ahí dentro ¿vale? luego lo pillaré pero lo que os interesa es este cofre no el el lagarto ese ¿no? el sapo vale aquí estaría la máscara o el casco de Ruthdania vale vuelvo a enseñar el mapa por si las dudas lagarto cueva y ya estaría vale y vamos a por la siguiente voy a ir a por el santuario y todo eso vale para la tercera el tercer casco mejor dicho de bestia divina nos hemos venido a la región de los Zora os enseño el mapa región de los Zora el puente principal bueno aquí tenemos el santuario he subido las escaleras y me he venido a este puente ¿con qué objetivos? preguntaréis con saltar a la cascada así que os enseño el mapa entero vale si empezamos el juego pues aquí sería en la región de los Zora no tienes perdida vale pues ahora nos saltamos por aquí hay que meterse en la cascada a ver no con esta armadura porque si no se lía empezamos aquí a trepar y no es la idea vale la idea la idea es traspasar la cascada y buscar la entrada de la cueva que es esta vale para conseguir el sapo si que vais a necesitar equiparos la la tunica Zora como veis aquí hay un abismo también una entrada que no he visto ¿por qué? porque Nintendo te la esconde aquí así es Nintendo y nada para conseguir el sapo pues treparíamos la cascada pero para conseguir el casco vamos a traspasar la cascada sin más sin armadura y casco divino de ruta la que más disfruta bueno yo voy a pillar ya que estamos todo de gratis vamos a ponernos la túnica Zora y vamos a pillar el fantasma porque ya que estamos que nos quiten lo bailado ¿por qué no trepa? ahí está fantasma 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 ahí estás bueno ahí lo llevas y por si acaso como veis tengo un montón de flechas y es porque he vuelto a la zona inicial bueno igual me como tremendo prongao hay que se nos cae a ver emblema del fantasma no fastidies dámelo bueno esto es lo que puede pasar venga siguiente casco vale para la última último casco perdón de las bestias divinas nos hemos venido a Gerudo como referencia tenéis esta atalaya de la cordillera Gerudo o este santuario vale y me he saltado desde aquí hasta estos huesos de aquí vale porque aquí es donde está la entrada a la cueva está bastante escondida pero si tenéis bombitas tiráis una E vale y en teoría ya podríamos pasar por este agujero adiós y este agujero es el nuevo lugar ruinas hundidas de Gerudo o este aquí hay que tener un cristo de bombas porque como veis todo el camino está obstruido o en su defecto tener a nuestro amigo el Goron el pobrecito es tonto pero tiene su utilidad vamos a ir por la derecha según entramos y nada esto paciencia y romper rocas si tenéis muchísimas bombas pues gastarlas no tengáis problema pero yo si tengo problema con gastar y más ahora que nos han quitado el blitz de clonar objetos así que vamos a ir tirando de Goron sin ningún tipo de vergüenza que por cierto ya aquí estoy me voy a equipar el casco de de la bestia divina de los Goron a ver si es verdad que reduce el cooldown que yo creo que va a ser que no pero bueno vamos probando ¿reduces el cooldown? no lo sé es que yo diría que no pero bueno vamos rompiendo poquito a poco Goron se ha ido ya no quiere más aquí estás ahora tiene la máscara de su predecesor el Goron también eso no lo había visto yo mírale ahí está el man vale como veis hay unas escaleritas aquí pues la cosa es ir avanzando más en principio es todo recto hasta ver unas columnas parece ser ahí ya se empieza a ver una puede ser a ver Goron esto paciencia gente vale me queda un mandoble que no quiero vale aquí se ven las columnas en la en la columna izquierda si rompemos en aquella dirección vamos a encontrar el el bicho fantasma este el sapo madre mía como estoy así que si lo queréis pues romper la parte de la izquierda yo no lo voy a hacer vamos a ir por la derecha poquito a poco y desbloquear el camino de por ahí lo que no sé si era por la parte de la derecha o por el medio nosotros vamos rompiendo todo poquito a poco pedernal no sé qué Argoron amigo mío rompe ahí sin vergüenza veis hay que ir siguiendo las estatuas estas que nos indican el camino entonces me he equivocado y será por aquí por el medio así es bueno esta no sé para qué la activo muchas veces se activan sin querer cuando estás looteando cogiendo objetos del suelo pues le das sin querer activar el poder es un poco molesto podrían haber puesto algún botón que mantenga tipo la cruceta abajo en vez de claro pero es que la cruceta abajo es para silbar no sé algún botón que mantengas y puedas activar los poderes o hagas un doble clic cualquier cosa se podrían haber inventado pero claro ya se pondrían los controles los controles muy difíciles es así ya te haces lío con con el R y el L vale como veis hemos desbloqueado la columna esta aunque bien podría haber pasado por aquí debajo la columna esta y seguimos la estatua vamos a romper esto vale aquí esto está vallado pues nos indicará por aquí a ver Goron Goron con casco ya estamos cerca gente don't worry bueno a ver si sale el pinche Goron porque no sale veis esto es lo que digo es bastante aleatorio el que puedas usarle o no bueno si me soltase un rubí sería una cosa pero a ver Goron donde vas que es por aquí a ver Goron un poquito más ya estamos cerca es aquí y a la izquierda ya está a ver Goron estate quito Goron va vale ya podía pasar en verdad veis otra estatua que nos indica el camino hay que romper eso y ya sería lo último un poquito más pues me lo llevo no veo yo que los cascos estos reduzcan el pulldown pero bueno supongo que habrá que conseguirlo ya que el juego te lo pone pues nada aquí estaría el cofre tremendo chest con el casco divino de naboris este es el del rayo también me dijisteis como conseguir el casco del trueno así que imagino que alegría de eso también se rompen todos los que bueno ah bueno no todo pues nada esto ha sido todo gente espero que se haya servido si es así pues ya sabes déjate un like hazte miembro todo lo que tú quieras y quieras aportar a este grandioso canal pues es bienvenido ay que pillo el lagarto y nada hasta la próxima gente let's go chau